I'm big daddy, I'm big daddy, I'm big daddy Estoy enfrente de la playa, man, I'm big daddy Dime qué vas a hacer, dime qué vas a hacer, ey Dime qué vas a hacer, uh Dímelo, vívelo, dime qué vas a hacer si me voy Soy mayor como el si bemol, pero seguimos con el biberón La vida pasa, imagina casa, casi me matan páginas blancas Recuerdos en Bahía Blanca y todavía repetía el mantra Sabe, me lo tiro suave, suave, me lo tiro suave Suave, me lo tiro suave Dime qué vas a hacer, cuando no esté, eh Cuando no esté, eh, 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 eh Dime qué vas a hacer, cuando no esté, eh Cuando no esté, eh, 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 eh No esperes a los miedos de la vida, porque luego te lastiman, ey No me creo tu mentira, tequila o tequilio la vida Te quito la pena, bonita morena A mí no me quema, a mí no me quema ¿Qué vas a hacer? Te quito la pena, bonito poema A mí no me quema, a mí no me quema ¿Qué vas a hacer? Sabe, me lo tiro suave Dime qué vas a hacer Cuando no esté, eh, cuando no esté, eh, 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 eh Dime qué vas a hacer Cuando no esté, eh, cuando no esté, eh, 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 eh Dime qué vas a hacer